Después de esperar, esperar y esperar, no nos aguantamos las ganas de acercarnos a Sara Montoya y preguntarle por su vínculo con Sebastián Caicedo. Cuénteme, ¿qué relación tiene usted con Sebastián Caicedo? Yo adoro a Sebas, o sea, eso sí, lo puse en redes y la gente dice, ay, es que vemos un corazón y tú adoro. Pues es la verdad, yo lo adoro, ¿qué hacemos? Pero están o no están juntos. A ver, uno no tiene por qué contar la vida privada a nadie, ¿cierto? Y ellos dieron declaraciones de que no se separaron por ninguna persona o que ellos tomaron esa decisión. Entonces hay que dejarlos, hay que respetar un poquito y darles ese espacio como pareja que ellos necesitan y obviamente todos tenemos una vida privada, ¿cierto? Pero la veo sola, ¿quién está esperando? Hay una segunda copa, ¿qué sucede? ¿Y qué tiene de malo estar sola? ¿Acaso no uno puede estar sola por aquí viendo el atardecer? ¿Y si hay una segunda copa que tal que yo me tomé dos? Frente a las críticas que ha recibido, Sara Montoya fue muy clara con su respuesta. Yo les digo que tenga vida propia, ¿cierto? No hay necesidad de uno suponer o meterse a la vida de los otros. Yo digo que es más chévere uno vivir su vida propia o qué. No, a mí me pagan por chismosear la vida a los demás. Ah, sí. Ah, bueno, ah, bueno. Para este segundo semestre del 2022, la generadora de contenido tiene sus objetivos bien claros. Talleres de cocina saludables, que yo hago talleres de repostería saludable en Cali, en Bogotá y en otras ciudades, así que los espero para que estén súper pendientes.